Cuando te das cuenta de que algo en tu cuerpo se ha perdido, tus células ya lo han notado. Eso sucede debido a que la salud de todos los sistemas del cuerpo comienza a nivel celular. Entonces, en esta constante búsqueda de más energía, mayor vitalidad, de una mente más aguda y una piel más saludable, no parece extraño que muchos busquemos productos que en realidad no hacen nada por nuestra salud celular. Desde bebidas energéticas, pastillas para dormir, cremas para la piel, buscamos en todos lados, menos en donde deberíamos. Ahora, literalmente vivimos y morimos por nuestras células, específicamente por la forma en que funcionan. La función de cada célula de nuestro cuerpo depende de algo llamado señalización redox, que son mensajes celulares que ayudan a detectar problemas dentro de las células, a protegerlas y rejuvenecerlas y a mantenerlas funcionando al máximo. Desde que los científicos descubrieron las moléculas de señalización redox, se han escrito más de 10,000 ensayos revisados por pares que respaldan sus funciones vitales en los sistemas principales del cuerpo humano. A medida que envejecemos y que el estrés y las toxinas ambientales inundan nuestras vidas y debilitan nuestras defensas, la función celular normal declina. Los caminos de comunicación que mantienen a nuestros cuerpos en su mejor forma comienzan a fallar. Hasta que ASEA logró su descubrimiento revolucionario, no había forma de suplementar las moléculas de señalización redox naturales para revertir este proceso. A través de una profunda investigación y pruebas de laboratorio, ASEA consiguió la tecnología para crear un suplemento de moléculas de señalización redox activas. Este proceso innovador patentado por ASEA suspende las moléculas en una solución prístina que entrega trillones de estas moléculas de vida. Este avance vanguardista es el primero en su tipo y brinda la única forma de reponer y mantener los niveles óptimos de moléculas de señalización redox estables y rejuvenecedoras. El suplemento redox ASEA está certificado por un laboratorio externo independiente que comprueba la presencia de estos mensajeros celulares. Este producto es seguro y efectivo. Con tan solo 4 onzas al día, restauras algo propio de tu cuerpo, las mismas moléculas de señalización redox que tú mismo produces, pero en cantidades necesarias para contar con una salud óptima. ASEA trabaja literalmente de adentro hacia afuera. Sin importar cuál sea la vulnerabilidad de tu cuerpo, ASEA puede llevar a tu comunicación celular a sus niveles esenciales, empoderar a tu cuerpo para que alcance su potencial de salud desde el primer momento. Nadie más ofrece lo que ASEA te da. Nadie. Considera lo que esto significa. Un producto innovador que ayuda al cuerpo a que genere energía, active los antioxidantes y funcione correctamente. Un producto que se ha comprobado que promueve cambios positivos en los biomarcadores de suero sanguíneo en 24 horas. En otras palabras, comienza a funcionar tan pronto como lo bebes. Un producto patentado que creó su propia categoría y que hasta la fecha no tiene competencia. Un producto que solo puedes conseguir de una forma. Con ASEA. Cientos de miles de personas en todo el mundo ya han experimentado la única forma de ayudar a sus células a comunicarse de forma más efectiva a partir de una fuente de señalización Redox externa al cuerpo. ¿Estás listo para vivir tu experiencia ASEA? Para obtener más información, habla con la persona que compartió este video contigo. También puede informarte acerca de los beneficios que puedes obtener al usar de forma tópica la señalización Redox con el gel corporal Renew 28. ASEA te permite experimentar la salud de afuera hacia adentro, así como también de adentro hacia afuera. Tomar ASEA todos los días es algo fácil de hacer. Además, mejora literalmente la capacidad de las células de tu cuerpo para funcionar y comunicarse a un nivel más alto, de forma que te permite experimentar la vitalidad de bienestar y salud verdaderos. No hay nada que perder y todo que ganar. Prueba ASEA hoy.